Estamos viendo ya los finales de esta obra, que es una de las más importantes para mejorar la vida de la gente, mejorar los viajes, garantizar la seguridad. Pensemos que hasta ahora toda la gente salía de una especie de embudo por una sola puerta, hacia el lado de Constitución, que se juntaban después con lo que venía en el tren, realmente desde el punto de vista de la comodidad de la gente, del tiempo, de la seguridad, todos salían a la calle juntos, en un lugar donde pasan miles de líneas de colectivos. Así que, tanto para la seguridad de la gente, para la seguridad de la entrada y salida al subte, a la estación de tren, para la comodidad, ya habíamos hecho toda una mejora enorme con las paradas de colectivo alrededor de esta zona, pero esta es la estación de subte que circula mayor cantidad de gente en toda la ciudad de Buenos Aires. Yo iría por lejos en cuanto al flujo de gente, teniendo en cuenta que Constitución es la principal entrada a la ciudad. Esperemos estar acá invitándolos a la inauguración durante el mes de marzo. Esperemos también que este sea un centro de circulación de gente. La idea incluso es que haya algunos lugares de atención abajo de la cúpula, de servicios también, sucursal del Banco Ciudad, que se transforme en un polo de circulación y de servicios.